...vienes el equipo capitalino, Alianza, que ya comenzó en esa senda de victoria. Vamos a ver el partido cómo lo prepara ante Once Deportivo. Después de la contundente victoria frente al Atlético Marte en el derbi capitalino, los albos de la Alianza ya están enfocados en el juego de la tercera fecha del torneo frente al Once Deportivo en el Estadio Cuscatlán. Ezequiel Rivas, que fue titular en el último choque, destaca el triunfo contra los bombarderos. Es importante que sumamos en casa, bueno, con una victoria y eso nos da confianza para todo el plantel, encarar esto con lo que se viene y por el otro lado contento por mi titularidad, que eso es lo que busca uno de los objetivos que se planta al principio del torneo, jugar la mayor cantidad de partidos posible. En la misma línea, Rivas afirma que el domingo sostendrán un complicado duelo frente a los fronterizos. Sabemos que contra Once siempre nos complican, por ahí tienen un equipo bastante joven y tienen todos a correr durante todo el partido y creo que por ahí nos complican, pero bueno, nosotros pensamos en nosotros, en saber las virtudes que tenemos, plantar el modelo de juego que quiere el profe que hagamos y esperemos hacer un partido como este anterior o mejor para tener más posibilidades de quedarnos con la victoria. William Canales, titular ante la ausencia de Brian Tamacas por selección, habla sobre cómo se ha acoplado al grupo. Para eso se prepara uno, para estar listo de la mejor manera, sabiendo que Brian Tamacas anda en selección. Creo que ahí es donde tengo que aprovechar la oportunidad de hacer bien las cosas y hacer las cosas bien, ya que el profe me está dando la oportunidad y por qué no hacer las cosas que el profe me manda hacer para seguir sumando minutos. Como siempre lo he dicho, hay una calidad de jugadores que te acuerpan muy bien y te hacen sentir seguro a la hora que te tocan los minutos y bueno, hay que aprovecharlos de la mejor manera, sabiendo que se vienen más partidos. El preparador de porteros de los blancos, Shafik Chávez, hace una valoración del equipo después de las primeras dos jornadas. El grupo está bien, motivado. La verdad que con ese partido contra Marte, las ilusiones vuelven a estar en su estado normal. Nosotros siempre despertamos esa ilusión y yo creo que con el partido que hicimos contra Marte, se recupera la confianza y sobre todo el equipo vuelve a creer en sí. Porque lo más importante quizás fue la cantidad de goles que metimos, porque eso es lo que realmente genera la confianza. Además, confirmó que el equipo saldrá por la victoria desde el primer minuto. Siempre nosotros vamos a estar buscando el triunfo. Conocemos muy bien al rival, bueno, de hecho ayer jugó, lo analizamos y vimos su fortaleza, algunas debilidades también. Pero más que lo que ellos pueden hacer es cómo nosotros lo vamos a encarar. Siempre estamos pensando en ganar el partido y bueno, ahora se va a trabajar y se va a preparar el partido para buscar ese resultado positivo y que nos permita seguir en la hacienda del triunfo. El bicampeón nacional se medirá al once deportivo este domingo a las 3 de la tarde en el Cuscatlán, en juego correspondiente a la tercera fecha del Grupo B por el torneo Apertura 2022, donde buscará estirar la racha ante los aurinegros, donde ya acumulan tres triunfos consecutivos. Para DC4, Julián Puellar. Ahí está la invitación entonces, 2.45 arranca transmisión a través de Canal 4 Alianza Ante 11 Deportivo. Próximo día, domingo 25 de septiembre, precios de 5, 6, 10, 15 y 18 dólares. Pausa y venimos.